...de Puerto Rico, este caballero fue el cantante principal de esas tres orquestas que tuvo tanto éxito en el mercado latino, igual como en el mercado americano. Y ahora nos va a contar que está haciendo una vez más su crossover al mercado americano, porque tiene una cita con Atlantic City que nos va a hablar ahora. Y también se recuerdan de él porque cantaba el título de Tu Mundo y el Mío. De Telemundo. Adelante, Cristina. Estoy muy contento porque es la primera vez que me presentan en Atlantic City en el Hotel Show Boat, que va a ser julio 8 al 20. Quiero invitar a todos los amigos neoyorquinos de Philadelphia, toda esa área de allá, y los de Miami que se cojan unas vacaciones para allá también. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en la Feria de la Alegría. Te queremos. Sigue, sigue con esos éxitos. ¡Emoción al lado de Ana Margo! ¿Y ahora qué nos va a interpretar? Abrázame. ¡Ay, encantado! Adelante. Abrázame, funde mi cuerpo entre tus manos, no hables del ayer, hoy nuestro amor es tan humano, que arde sin saber, que arde sin saber. Abrázame, abrázame, abrázame y enciende mi alma con el fuego lento de tu piel, déjame sentir de nuevo la primera vez que es a ti mi vez. Abrázame, abrázame, abrázame hasta que el alma nos descubra, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame, yo soy tu dueño. Abrázame, abrázame, abrázame hasta que el tiempo nos detenga, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame en alma y cuerpo. Abrázame, abrázame y enciende mi alma con el fuego lento de tu piel, déjame sentir de nuevo la primera vez que es a ti mi vez. Abrázame, abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame, yo soy tu dueño. Abrázame, abrázame hasta que el tiempo nos detenga, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame en alma y cuerpo. Abrázame, abrázame hasta que el alma nos descubra, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame. Yo soy tu dueño, abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a oscuras, solo abrázame y en un susurro amor a os